Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo? Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca lo imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Dónde existe paz Dónde no hay paz Dónde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Y la imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¡Gracias! 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 Tú eres la tristeza de mi son Que llorando por tu adiós Que lloran en silencio Por tu adiós Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he llorado Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento ¡Gracias! Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormido Que despierto Que despierto De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno De inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Que deseamos a ti En un cumpleaños Que deseamos a ti Que deseamos a ti No soy feliz, aunque tengo muy tranquila a mí. No soy feliz, aunque tengo muy tranquila a mí. No soy feliz, aunque tengo muy tranquila a mí. No soy feliz, aunque tengo muy tranquila a mí. No soy feliz, aunque tengo muy tranquila a mí.